¿Dónde era que se le da a grabar a esto? Ah, aquí Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Yo soy Sinaí por si no me conoces Y si me conocías y ya te olvidaste de mí Es por mi culpa porque tengo como 4.500 años Que no subo videos a YouTube Fue hace 84 años Y no voy a hacer dramas con que Ahora sí me voy a YouTube, lo que me pasó Y todo lo que todos hacen, estos youtubers que siempre tienen un video de esos Como llorando y con drama y la de la de Poli Tenía mucho trabajo atrasado todos estos meses y tuve que priorizar O mi trabajo, o YouTube O cómo, o me voy a la calle Entonces nada, me di un descanso porque me iba a volver loca Yo edito cosas de fotografía, de bodas, tal Tienen que saber Si no, probablemente ya se lo he olvidado Pero yo la recuerdo Entonces, yo soy la que edita los videos La que edita las fotos Las bodas, esto, aquello, los corporativos, la, la, la Me estaba volviendo loca en la computadora No quería cargarme aún más de trabajo Entonces dije Tengo 8 años aquí Haciendo lo mismo No es la primera vez que yo me voy a un descanso Y ya, eso fue todo lo que pasó Quisiera hacerlo más interesante Pero que me vea muy aburrido Que por cierto, para sentirme ahora sí, YouTuber Creo que voy a poner un título clickbait Que no va a tener nada que ver con este video Pero... Antes de empezar este video Me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal Si no lo has hecho Y dale un like Por si te gustó que volviera a subir un video Y también me lo dejas acá abajo en un comentario Si me extrañaste Si no me extrañaste también Porque bueno Hay cosas que no se extrañan Puede ser una de esas yo Pero... Así que si todavía no me sigues por Instagram Sígueme aquí Te voy a dejar mi usuario Para que me sigas Ahí siempre dando Hablando con ustedes Posteando fotos No Pero por historia Siempre dando así como que Hablando con ustedes Así como más deseo Pero en fin Vamos a hacer este regreso a YouTube Paulatinamente No les prometo todavía Que voy a subir otra vez El ritmo diario que tenía en mi canal El diario Como si yo subiera videos diarios Me vuelvo loca Este... Todos los sábados subía videos A las 5 de la tarde Ahora Ecuador Tenía tiempo que no decía eso Pero bueno No voy a hacerlo todavía A ese ritmo Pero poco a poco Voy poniendo un video Cuando tenga ánimos Cuando tenga tiempo Cuando tenga algo interesante Que mostrarles Y de ahí Recuperando La continuidad Del canal Además que Ahorita en navidades Pues Tengo teniendo mucho trabajo Pero Tengo cositas como más interesantes Que hacer Que poderles mostrar Porque también es como que Cuando uno trabaja mucho Estoy todo el día en la casa Entonces Mi vida no es interesante La gente La vida de la gente adulta No es interesante O por lo menos la mía Así que vamos a empezar Con el video Y el video de hoy Va a ser Mostrándoles Estas compritas Que hice en Shein O bueno Cosas que ellos me envían Lo he dicho en muchas ocasiones Pero para los que no saben A mí estos chinos Me envían ropa gratis Yo la muestro Si me gusta lo digo Si no me gusta no lo digo Y si ustedes lo quieren comprar Abajo hay un montón de links Código de descuento Hay mucha ropa chévere Hay mucha ropa rara Es un volado Es una lotería Pero bueno Estas compras Me las enviaron ellos Para que le hiciera promoción Del Black Friday Y ya estamos A 4 de diciembre Cuando estoy grabando esto Que me acaba de llegar Porque correo al Ecuador Es muy eficiente Es sarcasmo Por si acaso Si la gente no entiende Así que bueno Vamos a ver que hay Porque ya ni yo me acuerdo Que fue lo que pedí Está pesado esto Nunca había Estado tan pesado Porque ellos siempre Me envían poquitas cosas Pero esta vez Dijeron Tú date Ok Así que vamos con La primera cosa Ay Dios mío Se cae esto Porque esta bolsa Es muy pesada A ver Es una chaqueta De cuero Bueno De cuero vegano Porque esa es la nueva Que te tengo Cuero vegano Esa vaina es plástico Yo hace unos meses atrás Pedí una chaqueta También de estas Uff Esto apesta Apesta alga No sé por qué Pero bueno Yo hace unos meses atrás Pedí una chaqueta De cuero también Pero me quedó Ridículamente gigante Y se la terminé Regalando a Katherine No No La de escucha Que está aprestada Qué horrible me queda Parezco que tuviera Una cosa ahí No A ver queridos Yo en este momento Me siento Es divina De la muerte Porque al fin Esta chaqueta Sí me quedó Les voy a buscar La otra Chaqueta Que había pedido Hace unos meses Que me quedaba Gigantesca Pero esta sí Me queda Es Neneco Te quiero mucho Yo no sé Lo único Es que me siento Que literalmente Me caí En una piscina De comida Para pez Como para tortugas Porque yo no sé Por qué esto huele tan mal Pero bueno En fin Si YouTube No me emitiera copyright Y pusiera la canción Así Pero no se puede Así que ustedes Se lo imaginen En fin Me encanta La siguiente prenda Es esto de acá Esto sí me acuerdo Ay mira qué bonito Ahora es así como Tercer pelado Y ese ching Así como para más Contaminación en el mundo Esto es un conjunto doble Es esta camisita de acá Tiene como Como unas manos De una gente así Está bonito Es una camisita fresca Como para andar en la calle Realmente La tela se ve Bastante Ligerita Nice Unos jeans Una cosa Pero vamos a ver Con qué lo trajo Esto era Un pantalón Que si se acuerdan También Pero no creo Que fue en esta tienda Creo que fue en otra Pedí un pantalón Similar a este estilo Que es así como Como de tipo pues Pero venía Como una tela De paraguas horrorosa Y nunca Nunca la usé De hecho Está por ahí guardado Que tengo que Ver qué hago Con el regalo Lo veto Lo rompo Lo quemo En año viejo No sé Así se ve El pantalón No Yo creo que La tela de La tela de los paraguas Está mejor Oh my god Qué triste Si se veía Tan cool En la tienda Pero este Pero este se ve Súper chévere La tela No es brillante Es una tela Como de pantalón Estos son mis términos De moda Pero Se ve chévere Y creo que Que mi culito Entra ahí bonito Así que igual Ya me lo voy a estar probando Esta camisa de acá Realmente no me gusta mucho Porque se ve Como muy transparentosa Pero está bien Creo que más bien La utilizaría Para la casa Más que Para ir a salir Y lo que sí me gusta Bastante es el pantalón Me queda bien de cintura Está anchito Y está mucho mejor Que el primero que pedí La siguiente prenda Es esta de acá Ay esto me encanta Necesito pijamas Urgentemente Porque Hola Ya tengo como Cuatro años Viviendo acá Y nunca me he comprado Pijamas acá Porque son excesivamente caras No voy a gastar Cuarenta dólares En una fucky pijama Y mis pijamas Ya están Bastante maltratadas Y En sheen tienen Miren esto Que bonito Es de gatito Que bonito Me encanta Son súper lindas Y para mí son gratis Pero si que ustedes La quieren pedir También son baratas Y mira Vienen con Este shortcito de acá La tela es como De algodón Es rica Se ve demasiado Bonita Además que ahorita En navidad Les voy a pasarlas Con unos amigos Y qué pena Salí yo con mis camisas Y mis pijamas Roñidas Porque bueno Ajá Uno tiene un poquito De dignidad En su caso No duerme con la vena rota Pero afuera Con gente extraña Pues no Entonces Tengo Pijama Única Amo esta pijamita Que te puedo decir Es de gatitos Y es perfecta Me encanta Está súper bonita Me queda bien Es súper fresca Y suavecita la tela Me encanta O sea En serio Que si pueden comprar Pijamas En sheen Todas las que he pedido Me han salido súper buenas Y están súper lindas Así que Por ahí estamos aprobados Siguiente prenda Igual O sea Pedí un montón de pijamas Así que Para la gente que me sigue En Instagram Que yo paso todo el día En pijamas Yo Me despierto Me cepillo Me baño Y me vuelvo a poner La pijama Para trabajar Siempre me ven Con las mismas pijamas Esta de acá La parte de abajo Ay qué rico Esta tela es diferente Esta tela es como Como más sedosita Como brillantica Está linda Es de unos cafecitos Con unas donas Está bien bonita Y la parte de arriba También Es como de licra No es No es algodón Es como de licrita Ok Esta pijama También me encanta La tela es distinta Como les dije Cuando recién lo abrí Es súper suave Siento que tal vez Esta me haría Sudar un poquito más Porque la tela No siento que sea Tan transpirable Pero está bien bonita Lo único que no me gusta Es el lacito Que tiene en el short Porque es primero Como un cordón De zapato Y está todo Como muy mal acabado Yo de por sí Creo que se lo voy a cortar Y ya se ve mucho mejor Así que con ese lacito Hay todo Todo choreto La siguiente prenda Es otra pijamita Más La parte de arriba Esta sí es Mira Esta estampada Esta tela También es diferente Porque es como algodón Pero es como stretch En cambio la otra La primera que saqué Era como de algodón Nada más Pero bueno Es un cactusito Y la parte de abajo El shortcito Es también Está bonito Esta tela Es diferente A la de La de arriba Pero bueno No importa Es para dormir Está muy bien Y como en Guayaquil Todo el año Hace calor Estos shortsitos Así estas combinaciones Como que Esta pijama También está súper fresca Sabrosa Y de otras dos telas Diferentes a eso Es como que Tienes que estar pendiente De qué tipo De tela es Pero está súper rica También Esta está como Más aguadita La camiseta Es más grande Pero está súper bonita Y esta no tiene lazo Una tenía un lazo bonito La otra tenía un lazo feo Y esta no tiene lazo Pero está bonita Igual es para dormir No importa A ver Ay Esto de acá Esto es una falda Ay Pero esa tela No era la que yo pensaba Que iba a ser Que iba a ser En fin Es una falda No sé cómo se llama Este estampado Pero es súper bonito Pero yo pensaba Que iba a ser Que iba a ser La prenda tejida Tal cual Porque esto es Una tela Con el estampado Pero no es el tejido Pensé que iba a ser El tejido Está bonita Se ve chiquita Capaz que sí me queda Está como por aquí Y vamos a ver qué tal Pero pensé que iba a ser La tela tejida Ese es el problema En las tiendas chinas Que tú ves una foto Y a veces lo que te llega No es lo que tú pediste Ay papá Es que con esta falda Que desde este ángulo No se ve Me siento Es nene Me encanta Esto con unas botas Me encanta Es más Tengo las botas Y me las voy a poner un día Así con los lentes Ese de sol Y estoy así como toda Otra vez Punqueta yo Nunca fui punqueta Pero sí fui Pululunga No creo que nadie Se puede hacer referencia A Pululunga Nada más A mi mejor amiga y yo Pululunga Pululunga La siguiente cosa Que pedí Uy Esto está Grande Grande Ustedes saben Que uno intenta Ser un adulto Responsable 25 años Y esto Me encanta Es un blazer Super gigantesco Pero es rosado Me encanta Mi mamá Una vez me hizo Una fucsia Pero la dejé en Venezuela Entonces este es como rosado palo Está lindo Está grandecito Y tiene hombreras Así que me lo tengo que probar Para ver si me queda bien Pero con unos jeans O sea es como para tener un outfit muy casual Pero te pones como ese saquito Y se ve como más bonito Este blazer de acá me encanta Tiene hombreras Pero no siento que sean demasiado pronunciadas Para que no me haga el cuerpo pues como cuadradito Pero está bonita Es anchita Holgadita Me encanta Sí Pero con este outfit tal vez no Pero sí como Con una cosa Unos jeans rotos Una cosa así como más Formal Con esto creo que le da un toque Un toque cool Para que me saquen a pasear Que me lleven a la tiendita Y creo que no lo mencioné Pero la tela es bien linda Es tela de blazer O sea así se siente tela formalita Y tiene forro por dentro Que eso está súper súper bien Le doy un 10 Y ya para finalizar Tenemos esto de acá Que también es un conjunto Ahorita me acuerdo súper bien de todo O sea yo pido una cosa así súper seria Y de repente esto Pero bueno Es una camisita Como con lentejuelas Bueno como con lentejuelas No con lentejuelas Pero se ve grande Yo pensé que esto es XS Jesucristo de mi vida Esto es XS Es como muy grande Pensaría que iba a ser como más chiquito Pero bueno Está súper bonita Las lentejuelas son como en rose gold Y toda esa vaina Y la parte de abajo Es una falda Me encanta Es una falda así como de tutú Pero Amigos cuando yo me ponga esto Se me va a ver hasta la parte de la defunción Porque esto no tiene forro O sea Me lo pondré como con un short abajo O una pantaleta de esas de abuela Pero está súper bonito Porque es Son como doraditas Y ya Se ve bien Pero ya les avisaré Si se me ve el c*** Bueno No sería un video mío De probándome ropa china Si algo de lo que pedí No me quedara extremadamente gigante Y esto dice Que es XS Señores Está grande Y de paso La falda está Hiper Transparente O sea Se me ve El alma Es una radiografía de mí En este momento ¿En dónde? Esto no es XS No es XS No Y bueno chicos Este ha sido todo el video Espero que les gustara Si les gustó alguna de estas prendas Que les mostré en este video Recuerden que en la caja de información Les voy a dejar todos los links A estas prendas Y también te voy a dejar Un código de descuento Que lo puedes utilizar Yo no gano nada A través de que tú utilices ese código Pero si usted se quiere ahorrar Unos churupitos Una cosita Lo puede hacer Y si no sabes Cómo comprar por internet Te dejo acá un video Que por cierto Tengo esta misma camisa Lo siento No tenía ropa más limpia Donde te explico Cómo comprar ropa De internet Desde Ecuador O sea Cómo comprar por internet Desde Ecuador Porque ropa específicamente no Pero en fin Ya me enredé toda Hasta luego También suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Es súper fácil Dándole un botón Sorte que dice Suscribirse Y activa la campanita Yo no subo videos Todos los sábados A las 5 de la tarde A la hora de Ecuador Pero intentaré subirlos Paulatinamente Te mando un beso enorme Y nos vemos En un siguiente video O en el siguiente mes O en el siguiente año O más nunca Porque no sé Chao Estás probando el micrófono ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!